¡Aquí está! Bueno, tomándote dos Viagra más que zumbar puedes empalar. ¡Ángel, por Dios! Por suerte, nosotros contamos... ¡Qué agresiva! Contamos con nuestro propio grupo de música juvenil para que nos cuenten si esto de tomar Viagra es normal o no. Son los Fujiyama Pensión. Hola, buenas tardes, Fujiyama. ¡Muy buenas! ¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Queríamos preguntaros, como grupo de música juvenil que sois, si es una práctica habitual el que toméis Viagra, como se dice que ha hecho un miembro de los de Tokio Hotel. Vamos, si es normal. Mira, yo los Tokio Hotel esos sucios copiones, yo no sé qué decirle, porque como son unos sucios, pues vete a saber. Pero yo le aseguro que nosotros no tomamos esas sustancias. Ya, entonces podemos asegurar que ustedes nunca toman Viagra, nunca tomarían Viagra. Por supuesto, ¿cómo vamos a tomar nosotros Viagra, hombre? Somos todavía muy jóvenes. Perdona, José María, pero jóvenes somos nosotros. Tú tienes 43 palos, ¿eh? Ya salió el tonto Lava. ¡Cállate! Ya te dije que ese carné era de mi padre, que se lo cogió prestado para que me dejen entrar a las discotecas. Disculpe, señor, señor, disculpe, señor de pelo raro, pero entonces usted asegura que todo eso es suyo? ¿A qué se refiere? ¿A esto? Bueno, sí, esta erección descomunal es totalmente natural. Sin Viagra ni nada. Sin Viagra, pero con tres pares de calcetines. ¡Cállate a la boca, asqueroso! ¡Asqueroso! ¿Qué sabrás tú lo que pasa? Lo que pasa es que tenemos que estar siempre apuntados para el sexo. Por las groupies, ya sabes, hay que... Pero si no tenemos groupies. Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Y esa chica que me presidió el otro día gritando hasta los camerinos qué? ¿Tenía que devolviera su bolso? Bueno, me lo llevé, porque se parecía mucho a mi riñonera. Pero tú no tienes riñonera. Bueno, vale, se la robé, pero porque necesitaba el dinero, coño. ¿Para qué? ¿Qué? Tú cuállate, hombre, para comprar Viagra. Ya está, ya lo he dicho. Mira que os gusta tocar los cojones. Vale. Entonces sí que toma Viagra, ¿no? Pues sí, toma Viagra. ¿Eh? ¿Ves mi cabeza? Pues no es que me peine así. Es que por las noches me tiro de los pelos del dolor de huevos que tengo. Ya. Pues creo que ya podemos dar por zanjado el tema de la Viagra. Hasta luego, Fugilla Mapensi. Adiós. Mira, mira lo que habéis hecho. Que hemos quedado como unos enfermos todos. No, a ver, has quedado tú que eres el que está palote aquí, ¿eh? Mira, me cago en todo. Estoy de vosotros, ya no os quiero parar. ¡Eh, eh, eh! ¡No me lo haces! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Joder!